Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. En esta ocasión hablaremos sobre las innovaciones que la banca está implementando para potenciar la experiencia financiera de sus clientes con el propósito de garantizar la agilidad, seguridad y efectividad en cada una de sus transacciones. Por eso, en esta ocasión me acompañan Adriana Benítez, analista de experiencia de cliente, y Javier Ramírez, analista de experiencia de usuario de banco hipotecario. Bienvenido, chicos. Muchas gracias, Ceci, por la oportunidad de poder compartir esta temática con cada uno de ustedes. Estamos emocionados de poder conversar de lo que está haciendo Banco Hipotecario en innovación y poder impactar a los clientes, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Ceci, por el espacio. Como tú lo mencionabas, realmente es un tema muy importante la parte de la innovación en temas bancarios. Y pues como Banco Hipotecario, ahí estamos, no nos quedamos atrás y queremos compartirle a toda la gente cuáles son nuestras innovaciones y hacia qué apuntamos. Perfecto. De la mano de dos especialistas de Banco Hipotecario, iremos conociendo cómo estas transformaciones están empoderando a las personas a tomar el control de sus finanzas. Vamos a comenzar con Adri. ¿Por qué es importante subirnos al barco de la innovación cuando hablamos de servicios financieros? Hablar de innovación en servicios financieros, especialmente desde la perspectiva del cliente, es crucial porque la tecnología está transformando rápidamente la forma en que interactuamos con nuestras finanzas. Y si la empleamos de la forma adecuada, es una gran aliada. Por ejemplo, gracias a la innovación en Banco Hipotecario, hemos mejorado la accesibilidad, la eficiencia, la personalización de los servicios, siempre brindando a los clientes esa experiencia que es más conveniente y adaptada a sus necesidades individuales. Además, estamos fomentando la inclusión financiera porque acercamos al cliente con soluciones y canales amigables, como la de banking, en donde a la brevedad podemos efectuar cualquier transacción bancaria desde la comodidad de nuestros hogares. No, yo creo que eso es lo que le gusta a los clientes, que cada año se vaya transformando la institución financiera, que no sea solo lineal, sino que también los tomen en cuenta ellos también y ya nos van a ir explicando cómo es que ustedes también escuchan a los clientes. Javi, ¿en qué consiste la iBanking y cómo se solicita? Lo que estaba mencionando Adriana. Bien, fíjate, Ceci, que como lo menciona Adri, el iBanking es prácticamente tener el servicio bancario, todos los servicios bancarios al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque es básicamente una plataforma donde se puede gestionar absolutamente todo lo que las personas quieran hacer. Siempre existen ciertas limitantes por cuestiones de la seguridad financiera, que es muy importante. Pero precisamente hablando de la de esta seguridad financiera, te queremos comentar que nosotros como banco hipotecario recientemente ampliamos este servicio, digamos, o esta seguridad a través del token integrado. ¿Por qué? Porque la verdad que al día de ahora sigue existiendo ese mito, ese miedo de no lo voy a hacer ahí porque voy a vulnerar mis datos. Me van a hackear, me van a hackear, van a van a sacarme mi dinerito, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Es bastante seguro y es una plataforma que a través de este token integrado nosotros lo que hemos buscado es que las personas se sientan seguras, se sientan cómodas y se sientan en la total libertad de poder hacer todos sus movimientos y transacciones financieras a través de nuestro iBanking. Ahora, tú me preguntabas también el cómo solicitarlo en la parte del cómo solicitarlo. Son dos sencillos pasos. El primero es llenar la solicitud de iBanking directamente en cualquiera de nuestras agencias, que tenemos 34 agencias a nivel nacional. Y luego, una vez llenado el formulario, llenar la solicitud en nuestra página web www.bancohipotecario.com.es Lo voy a repetir para las personas para que puedan tomar nota www.bancohipotecario.com.es Recuerden que también deben de tener sus datos actualizados y haber dejado un correo electrónico asociado a la cuenta, porque este correo electrónico será el que nos va a permitir o va a ser nuestra identidad para poder accesar al iBanking. No, y me imagino que es donde te van a ir cayendo las notificaciones, todo lo que se va actualizando también. Por eso es importante también tener un correo electrónico en este caso. Así es, es muy importante porque de esta manera, de manera instantánea, ustedes van a recibir cualquier movimiento que se haga, cualquier movimiento inusual incluso, por aquello de precisamente lo que veníamos hablando, la parte de la seguridad, que es muy importante hoy en día, es parte de la innovación y todo esto que junto a la innovación viene también la parte de la seguridad, porque no podemos innovar sin ofrecer también seguridad en aspectos bancarios. Es que justo eso es lo que todos quieren escuchar, porque muchos dicen no, yo tengo miedo, lo que ya estábamos mencionando, que me pueden hackear la cuenta. Mis datos son súper importantes y cómo los cuido. Entonces, por eso es que cada vez es importante el tema de la innovación también. Correcto, innovación en seguridad y no únicamente en los servicios, sino que como banco hipotecario estamos constantemente en innovación en cada una de nuestras áreas y la seguridad es primordial. Claro, Adri, también me parece súper práctico y cómo se dan cuenta ustedes también de todas esas necesidades que tienen los clientes. Es decir, hay una encuesta, les hablan por teléfono, hay un correo electrónico. Es decir, cómo ustedes se van innovando. Ok, para nosotros es bastante importante como banco hipotecario estar de la mano de nuestros clientes, escucharlos y estar en constante comunicación. Nosotros, como tú lo decías, lo hacemos a través de encuestas de satisfacción que están ubicadas en nuestras agencias, en nuestros diferentes canales, en nuestros diferentes servicios. Así que si algún cliente solicitó algún producto, algún servicio, no se asuste de que vaya a recibir algún correo electrónico de satisfacción. Es más, lo que buscamos y promovemos es que nos ayuden a poder contestar esa pequeña encuesta, porque con esos comentarios, con esas valoraciones que ellos nos están dando, nos ayudan a tomar decisiones. Y cuando hablamos de innovación, estamos hablando también de mejoras. Entonces, esos comentarios y sugerencias que los clientes nos están brindando a nosotros, nos ayudan a mejorar nuestros productos, nuestros servicios, hacer la experiencia con nosotros, que el cliente tenga esa mejor experiencia, ¿verdad? Estaba viendo también que habían lanzado hace poco también el ATM, los cajeros multifuncionales. ¿También en qué consisten? Ok, los cajeros multifuncionales es parte de la innovación de nuestros servicios. Vienen a sustituir y a convertirse como una banca móvil similar, ¿verdad? Solo que en la ubicación, como los cajeros, ahora tenemos nuevas transacciones, como por ejemplo, que ya los clientes pueden depositar, hacer pagos de préstamo, que antes no estaban disponibles en los ATMs comunes. Ahora ya hay nuevas transacciones que pueden ellos utilizar. Por el momento están ubicados principalmente acá en el área central, en San Salvador. Tenemos en la agencia Autopista Sur, agencia Paseo, agencia Hacienda Florida, que son lugares de mayor afluencia, ¿verdad? Javi, estos ATM multifuncionales, ¿qué operaciones podemos realizar en ellos? Fíjate, Ceci, que como lo mencionaba Adri, y volviendo de nuevo al tema de la innovación, la parte de los ATMs multifuncionales es darle a nuestros clientes una herramienta más, aparte del e-banking, aparte de nuestra app. Tener los cajeros multifuncionales es para todas estas personas, porque nosotros sabemos que existe una brecha digital en nuestro país, y somos conscientes de ello, y siendo conscientes de ello, nosotros tenemos ese reto de seguir innovando, y por eso nacen estos cajeros multifuncionales, los cuales hoy en día se pueden realizar retiro de efectivo con o sin tarjeta, depósito de efectivo sin tarjeta, transferencias entre cuentas propias y terceros, consulta de saldo, cambio de PIN, mini estados de cuenta, pagos de préstamos y colectores, además, algo muy importante, y es que aceptan tarjeta Mastercard y Visa, entonces, que esto viene a sumarse también a la parte de la innovación que nosotros tenemos, son seis cajeros multifuncionales, los que nosotros tenemos desplegados en la zona metropolitana, como ya lo mencionaba Adri, en zonas bien estratégicas, que son las de mayor afluencia detectadas por nosotros, y además de estos cajeros multifuncionales, tenemos 104 cajeros ATM de los tradicionales, como le llamamos, desplegados en todo el territorio nacional. Perfecto, y aquellas personas que ya son usuarios de banco hipotecario, o tal vez tienen el deseo de unirse también a banco hipotecario, ellas podrían buscar un asesor financiero que les pueda ayudar, y explicar también todas estas innovaciones, y todas las funciones que tienen el banco. Correcto, hay diferentes canales, no solo visitar una agencia, sino que también pueden contactarnos a través de Contact Center, que es el 2257000, repito, 2257000, y también es a través del sitio web, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, entonces, ahí estamos a disposición de poder atenderles a esos clientes potenciales, no hay que tener el temor de adaptarnos a la innovación, sino que estamos a la disposición, y banco hipotecario tiene muy arraigado el tema de la seguridad de nuestros clientes. Y justo eso te quería preguntar, Adri, ¿qué le dirían a las personas que a lo mejor tienen temor de hacer uso de estas innovaciones bancarias? Sí, como te comentaba, no hay que tener desconfianza, banco hipotecario, trabajamos con formalidad para ofrecerle a nuestros clientes una experiencia de calidad, estamos comprometidos con la seguridad, con el beneficio de nuestros clientes, y siempre de la mano de nuestros colaboradores, de nuestros ejecutivos, de nuestros ejecutivos en Contact Center, siempre buscamos generar experiencias de agrado para nuestros clientes, y satisfacer, verdad, sus necesidades principales. La innovación permite renovarnos, nos permite depurar todos aquellos métodos que en su momento han sido desfasados, y como banco adaptarnos, como te comentaba, para la experiencia del cliente. Muy bien, Javi, no sé si tú también quisieras hacerles un llamado a esas personas que también tienen temor de hacer uso de estas innovaciones bancarias. Como un punto a agregar, muy importante es esta combinación de los dos factores entre la innovación tecnológica y la escucha activa a los clientes, simplemente nos da como resultado productos financieros que se vuelven más beneficiosos, inclusivos y convenientes para todos nuestros clientes. Entonces, yo solo los invitaría para que no tengan miedo, se animen y descubran, y como nosotros sabemos que dentro de todo nuestro catálogo, llamémoslo así, de clientes, nosotros tenemos de todas las edades, y para todas las edades nosotros tenemos distintos productos digitales que ofrecerles. La móvil para un segmento digamos un poco más joven, el e-banking, si ustedes no se sienten tan cómodos o tan seguros haciéndolo por medio de un teléfono celular, y si no, si ustedes son de los que prefieren un proceso un poco más tradicionales, lo que ya te mencionaba de los ATMs multifuncionales que hoy en día vienen a ser otra herramienta más sumada a las primeras dos que te mencionaba. Tú dijiste una palabra clave, descubrir, y creo que eso es el llamado a todos los que nos están escuchando a descubrir, a poder intentar, porque creo que no hay mejor manera que estar de la mano de los aliados como banco hipotecario. Así que para ir resumiendo este episodio, vamos a conocer los tres puntos que hemos aprendido hoy. Como punto número uno, la innovación en la banca ha transformado la experiencia del cliente, proporcionando servicios más eficientes y personalizados. Punto número dos, podemos mencionar que la incorporación de cajeros multifuncionales ha optimizado los procesos bancarios, permitiendo a los usuarios realizar una variedad de transacciones de manera rápida, conveniente y sobre todo segura. Punto número tres, la práctica de compartir encuestas de satisfacción y fomentar la interacción a través de canales formales refleja un compromiso con la transparencia y con la mejora de nuestros productos. Muy bien, muchísimas gracias Adriana Benítez, analista de experiencia de cliente y Javier Ramírez, analista de experiencia de usuario de banco hipotecario por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que aquellos que nos están escuchando puedan enviarle este podcast a todos aquellos que quieren seguir aprendiendo sobre educación financiera. Muchas gracias, y esperamos poder estar nuevamente con ustedes. Ha sido un gusto poder platicar acerca de la innovación. Muchísimas gracias por el espacio y también a todas las personas que nos están escuchando y tienen alguna duda. No duden en llamar, no duden en contactarnos por el medio que ustedes se les facilite. Nosotros ahí estamos abiertos y si ustedes ya son clientes de banco hipotecario y tienen alguna sugerencia, también estamos abiertos a seguir innovando, porque eso se trata de estar siempre innovando para estar ofreciendo siempre productos de calidad a nuestros clientes. Muy bien, gracias chicos y nos escuchamos a la próxima. Soy Cecilia Najarro, esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita. ¡Gracias! Colegio en el que nuestra economía se mantiene en órbita. Este espectáculo se mantiene en órbita. Lo que fue Planeta Dinero, lo que fue Planeta Dinero, ¡Gracias! Gracias.